Poderosa Morenava, Comercial Zona Norte, La Huachaca, Provincia de Roma, gestión dos mil diecinueve, dejando huellas por ti mamita de Asunta. ¡Azantes! Acompañados de nuestras poderosas bandas, intercontinental, intergaláctica, Popó de Oruro, y la espectacular Bolivia de Oruro. Disfrutaremos de los grupos nacionales e internacionales del momento. ¡Águilas de América! ¡Qué pena, 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 pena me das! No es por ser malo. ¡Eclipse! ¡Hola gente linda de La Huachaca! ¡Os salvo a Cristian Cusen y Tobato! ¡Buenos amamos para invitarles este 25 de mayo a la gran recepción junto a la poderosa Morenava, Comercial Zona Norte! Junto a los pasantes de moda, el señor Winston Wamane e Irma Huanca de Mamani. ¡Qué fascina el sol y la flor! ¡No hay que más que revelar! ¡Qué fascina el sol y la flor! ¡Maroyu! ¡El director del Grupo Maroyu, Rodo y Ucra Flores! ¡Fue confirmado este 25 de mayo, Maroy en La Huachaca! ¡Gracias a los pasantes 2019, Winston Mamani, Condori e Irma Huanca Lobo de Mamani! ¡Con fe y devoción a la Virgen de Asunta, con la poderosa Morenava Comercial Zona Norte, La Huachaca! ¡Dónde estás ahora? ¡Dónde estás ahora! ¡Dónde no te encuentro! ¡Dónde estás este día! ¡Te juraste amarme a mí! ¡La Raza! ¡Marleni Copaja! ¡Te enseñaste a besar, que lo voy a olvidar! ¡Aquí no estés a mi lado, siempre te voy a recordar! ¡Coralí! ¡Como la ceniza que tenía el pasado! ¡Nuestro amor se acabó! ¡Las fuerzas se amaron! ¡Delirios! ¡Vayas donde vayas, pensarás en mí! ¡Olvidarme jamás, nunca podrás! ¡Los Capos! ¡Te di mi cariño! ¡Te di todo mi amor! ¡Y da yo a ti, soy mujer! ¡Para que tú juegues conmigo! ¡Johnny y su grupo Liderados del Amor! ¡Luz Belén! ¡Sonido Daz! Este evento será registrado por Gran Faraón Producciones Internacional. ¡A todas nuestras amistades y familiares que no pudimos hacerles llegar la respectiva invitación! ¡Lo hacemos mediante la presente y agradecemos de antemano su presencia!